¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus! Estamos ahora mismo... ¡Desterrados! Estamos... ¡Desterrados! Esa es la realidad. Como veis, mirad como está ahora mismo el cielo. Está el cielo rojo. Creen que es culpa de mi personaje lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y vamos a comprobar si eso es así o no sé qué vamos a hacer. Nos han desterrado. No puedo volver a Villajubileo. Nos ha desterrado el general Sorbus. Y me han mandado a hablar con Nambo. ¡Tú! ¿Se puede saber qué has hecho ahora? ¿Yo? ¿Has visto el tamaño de la derecha? Pues salga un rayo de ahí y podría caer sobre cualquier Pokémon y hacerlo enfurecer. En el clan Perla nos habla de otra cosa. Es que lo sabía. Un chaval caído del cielo no lo podía atraer sino desgracias. Pero no me jodas, tío. Necesito ayuda. ¿Ayuda? En parte me gustaría estar todo en la mano, pero no quiero que hagasle problemas a Doña Nácarra. Mira, si te soy sincero siento que estoy intentando contigo por haber calmado a Cleavon, pero yo solo no puedo hacer nada para ayudarte. Tal vez tenga más suerte si vas a hablar con Lina. Le da bien cuidado a los demás. Es posible que encuentres a Lina cerca del puente erosionado. Tengo entendido que es un lugar especial para ella. Seguramente tú también encontrarás tu sitio en la inmensidad de Hisui. Sí, sí. A ver si encuentro mi sitio. Vale. Hablemos con Lina. ¿Dónde es a Lina? Vale. Lina está por ahí perdida. Vamos a ver la base del aroma. Podría usar a Bria Bia D. ¿En qué dirección es? Ahí. No entiendo por qué no sube más. Pero en esta es la Ralfa. Vale, vamos por allá. Aquí está Lina con el Manchalax, eh. Que lo vimos al comienzo del juego, tío. ¿Lo mandará a la mierda también? A ver. Este cielo... Con todo lo que está aconteciendo, lo más extraño es que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes qué está pasando? Ojalá lo supera. Estamos todos igual. Bueno, tú estás algo peor. Me ha contado además lo que ha pasado, que te han desterrado de Villa Jubileo. Pero el clan de Mante tampoco puede prestarte su ayuda, desgraciadamente. Quiero que se les acuerde en que arriesgar una enemistad con el equipo de laxia no beneficiaría a nadie. Lo incluido. Perdóname. A pesar de que haya sido elegido por el Guadalmur y Dier, no puedo hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo todo pasa. Las brechas y las fisuras también se curan. No desesperes. Recuerda, eres el dueño de tu propio destino. Ah, vale, pues... Muy bien, los dos guardianes que había aquí... No me han hecho ni caso. Guau, guau, está rayadísimo, ¿eh? Un Sinks. Un Sinks no agresivo. Un Sinks no agresivo. Dios. Qué bueno esto, ¿no? La soledad de nuestro personaje aquí. Este es Volus. ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Hola, José Ángel. Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera a uno de mis mejores clientes? Descuida que ya estoy al tanto de la situación. Un buen mercador siempre está la última en lo que en noticias se refiere. Ya no te ofrecio cobijo ni apoyo a ninguno de los clanes. Y ni qué decir tiene el equipo Galaxia, que ya ha desterrado. Pero no despreocuparte. Existen rincones en Isshui en los que ninguno de ellos ha puesto pie en agua. Y aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. Cuenta conmigo, muchacho. No me termina de generar confianza a mí, Volus, ¿eh? Pero, hombre, si nos ofrece algo del sitio me lo voy a empezar a creer, ¿no? Te hemos llegado. Aquí es donde vives tú. Reconozco que este lugar ha visto días mejores, pero me temo que no tienen muchas opciones. La aldea oculta. ¿Quién es esta mujer? ¿Acaso has venido de nuevo a hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian, aunque los mismísimos cielos se tiñan de sangre. Un placer verle de nuevo, señora Metis. Me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarle acerca de los mitos y las leyendas de la región de Isshui. ¡Buah! Esto es pariente de Cinta también. Y parece que... Joder, y casi pariente de Volus, ¿no? Metis a secas. No seas pomposo. ¿Y este quién es? Es, por así decirlo, el chico del momento. Me presento a José Ángel. Es el que me ha llevado a cabo la noble tarea de paciguar a los señores enfurecidos. Ah, el pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente. Gracias a ti parece que finalmente ha llegado la hora de que cumpla con mi destino. ¿Que yo estoy perdido en el tiempo y el espacio? Y de que cumpla ella con su destino. Vamos a ver, me estoy perdiendo. ¿Qué sabe esta mujer? Si no lo tomamos con presteza y cerramos esa gran brecha que atraviesa el cielo, correremos el riesgo de deserrumpar el equilibrio entre el tiempo y el espacio. Y es precisamente en ti, viajero del espacio-tiempo, en quien recae el cometido de impedir que eso suceda. ¿Qué nos ha contado esta mujer? ¿Por qué sabe tantas cosas? Será mejor que entremos en mi bolivienda morada. Tenemos mucho de qué hablar. ¿De qué sabe tanto esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién eres? Se dice que la fisura que rasga el cielo confluye una infinidad de espacios-tiempos. En uno de ellos, al otro extremo de la brecha, es donde se encuentra el gran Sino. Da igual cuál pregunta, ¿eh? ¿El gran verdad? No es ninguno de los dos. Uno de antaño al confín de la eternidad, el otro a los cuatro vientos sin hallar final. El plano de nuestra realidad que se extiende desde presente hasta el futuro es lo que conocemos como tiempo. Esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable, aquello que denominamos espacio. ¿Comprendes ya su significado? Unidos, el tiempo y el espacio conforman el universo. ¿Acaso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? Es un argumento endeble que ambos clanes emplean de forma errónea. Tiene razón. Esta explicación lo que hará es acorruir con alguien como tú, que ha conocido otras eras. Escucha con atención, viajero del espacio y del tiempo, pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido. En la región de Hisui existen tres lagos de vital importancia. El lago veraz, el lago valor y el lago agudeza. Cada uno de ellos habita un pocón que encarna un aspecto del espíritu. Dirígete a cada uno de estos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás. Los objetos que contengas, mira las ruinas de la niebla, donde podrás hacerte con la cadena roja, la cual quizá te permita volver a unir el mundo. Volver a unir el mundo. ¿No deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura? No me vienes así, jovencito. Yo me invito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño. Cuanto de verdad en ellas es algo que ni siquiera yo puedo saber. Eres caro el de nuestros ancestros. Pasarnos estas leyendas a sabiendas del sufrimiento que nos causarían. Ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido, ¿aceptas tal responsabilidad? Por supuesto. Resulta loico saber qué ha de hacerse y disponerse a ello. Uy. Me voy. Ahora te muestra la ubicación de los ordenados. Bueno, ya la conocía, pero vale. Aquí también dispones de un mes de trabajo en caso de que te resulte necesaria. Y ya sabes que puedes contar conmigo si precisas ingredientes, por el módico precio. ¿Y los reviles? ¿Los reviles? La verdad es que no hay mucho que podamos hacer al respecto. ¿Oh? ¿Y ese grito que acabo de oír? ¿Acaso se ha extraviado un poco de mi morada? Hacerme el favor y ir a ver de qué se trata. Espero que sí, descuida. Vamos, José Ángel. Vámonos. Es una obra, ¿eh? Es una obra que quizá no se hace entre el transporte de los Pokémon de mi Redil o qué? Vaya, ¿qué tenemos por aquí? Es una obra. ¿Desde dónde te está el transportador? Ah, una carta. Y está dirigida a ti. Vas a abierto la carta y te dispones a leerla. Estimado José Ángel, por lo presente tengo que saber que puedes usar la habilidad de mi Pokémon para acceder a los Redilers a la vida. Así mismo me voy a asegurado que se te permitan crear los campamentos bases sin impedimento ni obstáculo. Confío en que un miro de la División de Investigación tan capaz como tú podrás resolver esta situación en la que nos encontramos. Atentamente, Selena, que habitará la División de Investigación. Al final no es tan mala, ¿ves? Al final no es tan mala, Selena. ¿Acaso se trata de buenas noticias? ¿Se te ha ido dando la cara? Y no puedas. En fin, los tres lagos no se esperan. No será que vaya a ser un paseo por el campo, así que he pensado que quizá tendría bien una pequeña ayuda. Polus, ¿cómo se nota que eres Mercader? ¿No se te escapa ni una? ¡Hombre! ¿Qué pasa? He logrado calmar por ahora a los ánimos del Clan de Amante y los Guardianes se están vigilando de cerca a los señores. Por mi parte, todo bajo control. Pero lo que no nos perdonarían sería que te ayudáramos públicamente. Si de alguna manera nos opusiéramos a sorbos y nos acabáramos su posición, nuestra salvación se iría al garete y no podemos permitirnos eso. Así que te vamos a echar una mano, pero es secreto. Puedes pedir ayuda a cualquiera de todos, aunque la opción obvia soy yo. Decide quién te acompañará durante el resto de tu aventura. ¿Adamas del Clan de Amante o Nákara del Clan Perla? ¡Hostias, qué guapo! Que me va a acompañar uno de ellos. A ver, a ver, a ver. Si elijo a Damas va a significar que voy a encontrar a Dialga y si elijo a Nákara que va a encontrar a... ¿A mi amigo Palkia? Vale, no voy a elegirlo en función de eso porque no sé si es así. Entonces, no voy a elegir eso en función de algo que no tengo claro yo si es así, ¿no? Vale, tú no me vas a... Vale, entonces voy a elegirlo en función del personaje. Y me mola bastante más a Damas. ¿Me vas a elegir a mí, a que sí? No creo que te tenga que recordar quién te dio la flota de Celestial, ¿no? Servidor. Elijo a Damas. Sí, ya lo sabía yo. Cuenta conmigo. ¿Y ahora la otra persona? ¿No me quedaré de brazos cruzados? Eso te lo aseguro. Estaré pendiente de todo lo que haga Solbus. Tengo su plan de confianza, así que algo podré son sacarle. Bien. Así sea. La persona elegida irá a los lagos a vivir una emocionante aventura. Os explicaré el plan que seguiremos el camino para ahorrar tiempo. Oye, ¿pero qué vamos a ir con un gran acompañante? ¿Pero cómo va a ser esto? No lo sé. Ni idea. Yo apuesto a que el acompañante no va a hacer absolutamente nada, pero que el haber elegido a Damas va a hacer que nos encontramos a diablo. Primero vamos a decidir a cuál de los tres lagos nos dirigiremos en primer lugar. Aunque, claro, si tienes que completar la Pokédex, entiendo que vas a encontrar a los dos a diario de Palkia. Ya lo sé. Llevará tiempo para decidirlo. Lo importante es ponerse en marcha cuanto antes. No sería buena idea que nos vieran juntos, así que iré por mi cuenta. Veremos ir directamente a uno de los lagos, ¿vale? Cuento contigo, Damas. Ni se te ocurra causarle problemas a José Ángel. La prueba del lago veraz. La prueba del lago valor. Y la prueba del lago agureza. Va, me mola, me mola, me mola esto. Vale, dirígete al lago valor y el pantalón. Bueno, espérate. ¿A cuál vamos a ir? No sé ni dónde estoy, tío. Antigua lago oculta. Ah, aquí. Ostras. Vale, puedo crear objetos, gestionar mi equipo. Puedo comprar. Ah, vale, vale. Aquí. Quiero comprar, tío. Me hace falta algo. Sí, sí, me hace falta. Ah, me hace falta ultra balls. Me hace falta ultra balls. Por favor, me hace falta ultra balls. Bueno, vamos a comprar 30 supers. Vamos a comprar 30 supers. Y tampoco me vende hierro, tío. Joder, tío. Es que esto, claro, llego a saber yo. Llego a saber yo que esto va a ocurrir, ¿sabes? Llego a saber yo que esto va a ocurrir. Y yo me preparo aquí, pues, no sé cuántas ultra balls, ¿sabes? O me compro aquí de hierro. Es una barbaridad, pero no me han dejado. No me han dejado. Vamos por aquí. ¿A dónde quieres ir? Pues vamos a ir al... Sí, vamos a ir al lago Agudeza. ¿Cuál está más cerca? Creo que la base de la pradera. Tampoco igual. Vamos a ir a la base de la pradera. No me dejan de ir a Villa Jubileo, ¿no? Desterrado, desterrado Villa Jubileo. Pero me gustaría ir allí para comprar materiales. Grande, grande. Ah, mira. Ah, mira. Desde aquí, vale. Desde aquí puedo volver a... Desde aquí puedo volver a la Villa... Eh, a la aldea oculta, perdón. A la aldea oculta. Bájate por aquí. Y voy a coger esto, tío. Que probablemente eso tenga... Pepita de hierro. Estos que brillan voy a coger los que tienen Pepita de hierro, tío. Luxray, ahí te quedas, ¿sabes? Ahí te quedas, Luxray. Vámonos al primero de los lagos, chicos. Nos vamos al primero de los lagos. Vale. Hola. Aquí estuve yo, pero claro, esto está cerrado. Supongo que a lo mejor ahora hacemos algo y se abren. La historia de este lagos es curiosa. Se dice que hace mucho tiempo aquí se erguía un volcán que, tras entrar en erupción, creó este enorme crátero. Este terminó llenándose de agua y se convirtió en lo que hoy conocemos como el lago veraz. Su protector es un Pokémon llamado Vespirit. La fecha está que Vespirit emprendió el vuelo que los humanos pasaron a comprender la alegría y la tristeza de esta vida. Por eso narran las antiguas leyendas. ¡Ojo! Me llaman, me llaman. Voy a saber Zeus. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ojo! Mi móvil no hace eso, ¿eh? ¿Pero qué ha sucedido? Esa cubra me ha parecido de la nada. ¿Ese es el móvil de Zeus del que hablaba el profesor? ¡Peludo artilugio! No perdamos el tiempo, José Ángel. Según la señora Metis, para dar con el bocón del lagos se pone la prueba a tu fuerza. Así que prepárate, pues quizá te aguarde una dardua tarea. Claro, una dardua tarea en la que hablamos de que voy a necesitar Ultra Balls para atrapar a este Pokémon. Más vale poder atraparlo con la Super, ¿eh? Más vale poder atraparlo con la Super porque, mirad, es que voy sobrado y jarros, pero me han faltado pepitas, tío. Pero bueno, yo tampoco sabía que esto se iba a formar aquí de esta manera, ¿no? Que de repente íbamos a encontrarnos en esta situación. Es que yo no sabía que de repente nos íbamos a encontrar en esta situación, ¿sabes? No soy yo adivino. Es que no me quedan pepitas, tío. Es que no me quedan pepitas de mierda, tío. Llevo dos Ultra Balls. Porque encima... Encima no he completado la misión esta de mejorar la tienda, tío. Es que, joder, aquí el juego me ha jodido bastante, ¿eh? Y no puedo volver, ¿no? No puedo volver a Villa Jubileo. Hay peticiones ahí, pero es que no puedo volver, ¿no? Yo creo que no puedo volver ni escondiéndome del general ni hostias, ¿eh? Si voy a tener que atrapar aquí a Mesprit, va a ser un lío gordo, ¿eh? Va a ser un lío gordo. Aviso. ¿Pero qué clase de sitio es este? No lo sé, tendría que haber guardado la partida antes de entrar. ¡Hostias, el Gudra! ¡Un Gudra Alpha! El Pokémon que se llega ante ti radia un aura o un robador. El Pokémon del lago quiere ponerte a prueba. Dale duro, José Ángel. Lucha contra el Pokémon. No vas a dejar atraparlo, ¿no? Hostia, sí. He avanzado con el Overcule. A ver si que no me han dejado de... Pensaba que iba a tener que tirarle la Pokéball. A ver, vale. Es Gudra Alpha. Lo conocemos perfectamente porque tengo uno. Al 58. Con la férrea. Vale, Overcule evita el ataque. Perfecto. Tengo poca cosa para hacerle. En Bolaguer lo puedo hacerle. Vale, Bolaguer lo voy a hacerle. Bolaguer en principio hace más daño cada turno, ¿no? Con la férrea. ¡Buah! ¡Qué hostia! Me ha pegado. Vale, va a hacerme con la férrea. Va a hacerme con la férrea. Vamos a ir con Ursaluna. Vamos a ir con Ursaluna. ¡Oh! ¡Venga! Tenemos aquí al adivino. ¡Al adivino! Arremetida en estilo fuerte. Vale, se lo car... Yo creo que se lo carga, ¿eh? Yo creo que nos lo cargamos, ¿eh? Vale, perfecto. No tenía intención de atraparlo, ¿eh? Yo ya tengo un Gudra. Alpha. No tenía intención de atrapar otro. ¿Vale? Ya sabía yo que lo conseguirías. Basta convertir en acción para entenderlo bien que te compenetras con los fogones que capturas con las bolas esas. Sientes una presencia misteriosa. ¡Uh! ¡Eh! ¡Perspir! ¡Pero bueno! Vale, creo que debería guardar la partida. Vale, me parece que la cagada... La cagada de no llevar ultraballs es monumental. Me parece que es monumental. Pero ya no me queda otra. Ya. En este punto no me queda otra. No, 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 no tengo que tirarle la... La... La pokeball. Vamos a entrar en combate así directamente, ¿no? ¡Hostias! Tus sentimientos. Muéstramelos. Si quieras. Así que se comunica contigo telepáticamente. No es extrañar teniendo en cuenta que este Pokémon encarna un aspecto del espíritu. Cuando llegaste a la región de Jisui, ¿qué sentiste lo más hondo de tu corazón? ¡Sorpresa! ¿Con qué palabra describirías la primera vez que simpatizaste con un Pokémon? ¡Misterio! ¿Qué pensaste al conocer y te tal con la gente de los clanes de Amante y Perla? Todos somos diferentes. ¿Qué sentiste cuando el equipo Galaxia te exilió y tuviste que deambular tú solo por la región? ¡Rabia! ¡Rabia! ¡Rabia porque no me han dejado ir allí a comprar materiales y comprar ultrabajos! Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. ¡Oh! Vale, vale, vale. No hay que luchar con Mesprit. No hay que luchar con Mesprit. No hay que atrapar... No es el momento de atrapar a Mesprit. Lo será, pero no es ahora. ¡Has obtenido una pluma de Mesprit! Prueba de que has superado el desafío impuesto por Mesprit. El sed de la emoción que habita en el lago de la graz. Necesario para forjar la cadena roja. Vale, vale, mola esto, ¿eh? ¿Y ahora Mesprit, qué? ¿Se piras? Vale, vale, vale. No era el momento de atrapar a Mesprit. Vale, 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 vale. ¿Qué se siente al comunicarse con un Pokémon de esa forma? Eso es lo más extraño. Aunque ya no debería sorprenderme tras ver el cielo teñirse de sangre. Bueno, nos quedan dos lagos más. Vámonos. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Vale, pues, eh... Viendo ya cómo funciona el primer lago, entiendo que los otros dos van a funcionar de manera similar. Es decir, un Pokémon alfa, alguien enfrentarse, y luego el legendario. O sea, que parece que todo ha ido bien. Menos mal. Bolus, siempre estás puesto en todo. No sé cómo lo haces. Bueno, ten en cuenta que además de ser mercader, cuento con una infinita curiosidad. Los sucesos del pasado moldearon nuestro presente. Y es importante que los conozcamos. Sí, Bolus, Bolus. Nada más, Bolus tiene mala pinta, ¿verdad? Para ser más específicos, quiero saber de dónde vengo y qué me depara. Mis raíces. En nuestro caso es más de lo mismo. ¿Por qué veneramos a Gran Sino? Al fin y al cabo, ni siquiera sabemos si es cierto que... Es una conversación muy interesante, pero ahora mismo no disponemos de tiempo. ¿Qué os parece si regresamos a la bordada de Metis? Muy bien. Perfecto, además me gustaría saber qué opina ella de todo este asunto. Ah, ya que vamos otra vez a esta aldea oculta. Qué guapo esto, tío. Qué guapo esto, tío. Oh, pero si es la Pudluma de Mesprit. Eso quiere decir que la leyenda de la cierta y que la cadena roja existe de verdad. No me estoy enterando de nada. Ah, ¿cómo es que estos Pokémon que encargan al espíritu humano tienen este objeto tan raro que va a ayudarnos a volver a unir el mundo y a resolver todo esto? Hacer las preguntas adecuadas es una prueba de tu intelecto. No esperaba menos de alguien con responsabilidades y jerarca. Sin espíritu no seríamos capaces de ver que la brecha se está abriendo y que el fin del mundo se acerca, ¿cierto? Es más, se podría decir que este mundo, el tiempo y el espacio solamente existen gracias a que los podemos percibir con nuestro espíritu. La cadena roja nos permite, digamos, ver este mundo en su forma más pura. Y la interferencia de nuestras propias mentes. Pero no entiendo ni poco. Dale, son los mitos, joven. Aunque parecen incomprensibles, no se enseñan cómo funciona este mundo que evitamos. Nos hacen reflexionar más a fondo. Mientras sobre este mundo como sobre el gran siglo. Activamente, los mitos son un regalo de los cielos. Bueno, ahora solo necesitamos hacer lo mismo los dos lagos restantes para completar la cadena roja. Con mucha gran diluquencia hablas tú por lo poco que has contribuido. Las ruinas son lo único que te mueven, ¿no es cierto? Parece ser que sí, que es cierto. Vale, entiendo que me han curado al venir aquí. Sí. Vámonos, pues. Al siguiente lago. No, me apetece venir a este, ¿eh? Me apetece ir al lago valor, ¿eh? Me apetece ir al lago valor, ¿eh? Nada más. Vamos a ir al lago valor. Bueno, por mí me iría a comprar pepitas de hierro. Pero eso parece que no es posible. Vale, déjame... Las peticiones ahora entiendo que no puedo ni activarlas, vaya. Pero me encantaría activar esta. A ver, no me deja ir. A viajuleo no me deja ir, ¿no? A ver. Esto es rápido, esto es rápido. Es viaje rápido, es viaje rápido de verdad. No puedo ir a viajuleo, ¿no? Nada más. No me deja, no deja. Le pulso, le pulso aquí. No, no deja, no deja, no deja. Eh, nada, pues si no deja, no, no te preocupes. Vámonos a ver si te encontrarás. Buah, tío. Me habría encantado, ¿eh? Poder comprar Ultra Balls. Es que tampoco estoy pidiendo a otro mundo, ¿sabes? Es que era algo que iba a hacer. Porque iba a entregar la petición y lo iba a poder hacer. Pero bueno. Se ha complicado un poco el asunto. Vale, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Y tenemos que ir aquí, a la caverna valor. De hecho, márcame... La prueba de la ball. Y, sí, pegaba un viaje rápido hasta aquí, hasta el poblado de diamante. Vale, vamos por aquí. Sube, sube. Es que, tío, no hay ningún botón para seguir ascendiendo. Es algo que no termino yo de entender esto como... ¿Cómo está planteado? Otra vez vamos a abrir esto, ¿no? Mira, 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 abajo con la boca abierta, ¿eh? Bueno, y Volus también, ¿eh? Están flipándolo. Asombroso. La prueba parecida de la nada. Como si te esperase. Vamos, José Ángel. Probablemente haya un Pokémon muy fuerte protegiendo al Pokémon del lado. Ten cuidado. Pues, sí. Probablemente haya un Pokémon muy fuerte. Alfa. Y que... Vamos a ver... ¿Qué es? Veamos qué nos espera esta vez. Un Overkill. Estamos viendo Pokémon... Vale. Estamos viendo Pokémon de Hisui. Que... Eh... No son... Ni las monturas... Ni los Pokémon señoriales. Así que no me extrañaría... Vamos, no me extrañaría para nada ver al Zoroark de Hisui. Porque... Así pensando un poco, yo creo que el Zoroark es uno de los que no hemos visto. Y uno de los pocos que no hemos visto, ¿eh? El Zoroark. Pues si es un Zoroark. Alfa. Me interesaría bastante. Intentaría atraparlo. Intentaría atraparlo. Vale, este es Overkill. Veneno Siniestro. Pero... Veneno Siniestro. Yo creo que a lo mejor es Sursaluna. ¿Es Tierra? Yo creo que sí. Pudra es Acero. Resiste Veneno, pero... Pero no tenemos nada super eficaz que hacerle. Es Sursaluna. Sí. No voy a intentar atraparlo. No, porque los Pokémon alfa son muy difíciles de capturar. Y me dan mucha pereza. Es que me da muchísima pereza. Son difíciles de atrapar. Y ya tenemos un Overkill alfa. Al fin y al cabo, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor si lo atrapo, pues completamos más tareas y no se quiere. O puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ocurrir. Pero si lo mato, pues mejor. Si lo mato, es más rápido y la captura... Para capturarlo, un poco, prefiero hacerlo fuera de combate. Prefiero hacerlo en el Overkill, tirándolo un cebo, lo tiro un cebo y ya lo atrapo, ¿no? Es bastante más fácil. ¿Qué le ha hecho, José Ángel? Sientes una presencia misteriosa. ¡Hombre, haz él! ¡Ey, ey, ahí va con la telepatía! ¡Te voy a ser de doblegable voluntad! ¡Aciértame con tus calmasferas! ¡Anda! ¡Anda! ¿Quiere que la golpees con esas calmasferas? O sea, no esperaba yo esta, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Me está vacilando la self? ¿Lo he hecho bien o no? Oye, es una voz dentro de tu cabeza. ¿Quieres sentirte? No pienso rendirme. ¡Ah, me está poniendo a prueba! Está poniendo a prueba mi voluntad, ¿no? Vale, está poniendo a prueba mi voluntad. No voy a conseguir darle nunca. Vale, 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 vale. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno esto, tío! ¡Qué bueno! Nunca lo conseguirás. ¿Quieres seguir intentándolo? No pienso rendirme. Es una tarea imposible. ¿Quieres seguir de todas formas? Que sí quiero seguir, haz él. Mi voluntad es increíble. ¡Se ha dejado a bar! Es que bueno, ¿no? Te traigo una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir a este mundo. Tío, ¿esto qué se ve así de los personajes? ¿Por qué se ven así, tío? Esos límites que le salen a... Se raya a veces, se raya a veces, tío. ¡Has obtenido un diente de la self! ¿Vale? ¿Veis eso, eso, eso? ¿Por qué se ve así, tío? No sé. ¡Sólo queda uno! Efectivamente, sólo queda uno. Y es Axie. Vámonos. O sea, es que le ha ido todo bien, ¿verdad? Sí. He estado pensando en que es algo extraño que este juego no nos entregue la cadena roja directamente. ¿No crees? Sería una especie de medida de seguridad. Otra vez una manera de ponernos a prueba. Creo que tenéis razón. No sabemos qué podría ocurrir si callas semanas equivocadas. Como las tuyas, ¿eh? Pero que lo dices, es un objeto sagrado. ¿De qué le serviría a alguien como las intenciones? O el Volus este. El Volus este tiene una mala pinta. ¿Quién sabe? Es posible que sirva para algo más que para restaurar este mundo. Puede ser. No lo sabremos hasta que la consigamos. Efectivamente. Pero por ahora, deberíamos volver a la guardada de Betis. Vamos. ¡Qué mala pinta tiene Volus, eh! Vamos, pues. Tenemos muchas cosas que preguntarle. Oye, oye, oye. Este tío le va a preguntar qué utilidad tiene la cadena roja más allá de unir el mundo, ¿eh? Tiente a Zeph. Desprende cierta calidez. Después cuando los lagos son todos lo mismo. Me parecen capaces de alterar nuestras emociones. Le agradecería que fuéramos directos a grano. La situación me ya jubilado no pinta nada bien. Dime, ¿qué te hace pensar eso? Se ha visto la silueta de un Pokémon en el interior de la fisura espaciotemporal. ¿Cómo? Real Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio como medida preventiva en caso de que la investigación se tuerza. Por eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Gingo. Me dice como si tú mismo no fueras uno de los mercaderes de dicha compañía. ¿Y si...? ¿Y si ese Pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo? ¿Qué sería de todos nosotros, llegado el caso? El tiempo corriendo contra José Ángel. Vayamos a buscar el último material necesario para aflojar la cadena roja. Ese es el espíritu. Algo me dice que estáis apuntados a hacer historia. Si me lo permitís, me gustaría acompañarnos para presenciar el deslace final. ¿Vas a presenciar los y mover un solo dedo? En fin. Una vez que hayáis visitado los tres lagos y obtenidos los materiales necesarios para aflojar la cadena roja, dirigeos a las ruinas de la niebla. Vale, yo de momento voy a ir al último lago. Espérate que me pierdo. ¿Por qué, joder? De momento yo voy a ir al último lago. Llevo más de 30 minutos, pero voy a... Vamos a ver el último lago, vaya. Vamos a ver el último lago y ya... Ya veremos qué pasa con lo demás. ¿A qué base voy a ir? Eh... Pum, 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 pum. Vamos a ir a la segunda base. Madre mía, chicos, que se está viniendo esto, eh. Si yo va a saber que esto entraba ya en racha final, habría hecho todas las peticiones que había pendientes. Y... Y eso. Que no es poca cosa eso, ¿no? Hacer todas las peticiones pendientes. Mira que viene este aquí. Mira que viene este aquí. Pero bueno, el nissel que va a sacar. Rábano arenero. Lo he cogido porque estos hacían falta. Eh... Creo que esto me tendrán que escalar, ¿no? Nada de que sí. ¡Oh, dios! Un Cheimeco. Y un Cheimeco alfa, además. ¡Ay, Cheimeco, Cheimeco! ¡Cheimeco! Te has equivocado. Hostia, está el 65, chaval. Doble filo. ¿Cómo he quitado tanto de Cheimeco con doble filo? Si Cheimeco es claramente un Pokémon especial. Voy a ir a matarlo, ¿eh? Voy a ir a matarlo. Voy a ir a matarlo. ¿Qué? Lo le he quitado una mierda. Bueno, espérate que vamos a tener aquí ahora el show de Cheimeco. Chicos, el show de Cheimeco. Ahora hace un pollo no se va. Que se deje de recuperación, ¿eh? Yo voy a tirar un super wall de risas. Y me voy, ¿eh? Me voy a combater. No han pierdo el tiempo contigo, ¿eh? Echameco. ¡Ah! Pues no va a hacer falta. No va a hacer falta perder el tiempo. Y al chingling este, dime que lo atrapó, ¿eh? Dime que lo atrapó. ¿Vale? Ahí lo he pillado por sorpresa. Vámonos. Venga. Ya está. Simplemente eso. Mira cómo sale ahí el templo de Punta Neva. Mira cómo sale el templo de Punta Neva y cómo aquí vamos a... Eso, ¿verdad? Ah, un árbol, joder. Mira, un masculin. ¡Eh, Ruflet! ¡Ruflet! ¡Ruflet! ¡Ruflet de Hisui! Voy a atraparlo, voy a atraparlo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Porque he dicho yo, ¿el Ruflet de Hisui? Ah, ¿qué es Ruflet de Hisui? Sí, o qué. Pues es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Me ha parecido verlo... Me ha parecido verlo un color así... Me ha parecido verlo un color así curioso, ¿eh? Sí. Ya veremos... Ya echaremos un ojo a ese Ruflet. Tengo entendido que le hago agudeza contiene agua dulce, así como agua preveniente del mar. Esa vez es una mezcla de la naturaleza del terreno o la influencia de algún Pokémon. El protector es un Pokémon llamado Axie. Cuando estén prendidos el vuelo, las personas adquirieron la sabiduría necesaria para resolver los problemas de la vida. Pues eso dice el romito, vaya. Venga, Zeus, abren esto. Que ya sabemos cómo funciona. Se quedan flipando, ¿eh? Tío, como se veía el Monte Corona allí detrás, tío. Con la grieta, ¿eh? Con la fisura. Mira, 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 el Monte Corona allí. ¡Wow! Espectacular esto, ¿eh? Mira, me especulé ese artefacto. Hace tan solo un momento no había ninguna cueva ahí. Entremos. Vamos. Seguro que el Pokémon del lago tiene a otros protegiéndolo. Toda precaución es poca. A ver, al final nada más bien es acompáñame. Tampoco hace nada. No está haciendo nada. Me da a mí que va a ser Zoroark, ¿eh? Apuesto a que es Zoroark. ¿Qué peligroso escondrá esta cueva? ¡Aaah! ¡Yes! Zoroark de Hisui Alpha, además. Te preocupes que se yerga ante ti y radia una aura abrumadora. Normal fantasma, ¿eh? Creo que sobra un poco de cintura a estas alturas, pero ten mucho cuidado, José Ángel. No bajes la guardia. Pues hazle lo que te digo, que yo quiero atrapar a este Pokémon, ¿eh? Quiero atrapar a este Pokémon. Quiero atrapar a Zoroark. Vale, ¿quién me puede venir mejor? Es normal fantasma. No lo sé. Por cierto, el Overquill no tiene nada de tipo siniestro. Vamos a ver. ¿No aprende nada de tipo siniestro? Claro, aprende el Pulso Hombrío. Pero el Pulso Hombrío es... El Pulso Hombrío es de categoría especial. Pero bueno, vamos a ponérselo. Vamos a ponérselo, tío. Pues yo creo que vamos a ir a tirar con el Overquill, ¿eh? Ojalá, ojalá fuese así. Ojalá fuese así. Pero no, hay que entrar en combate. Hola, buenas tardes. Zorark, ¿qué me decís hoy? Chicos, normal fantasma está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Vale, objetivo atraparlo. Objetivo atraparlo. Es más rápido. Rencor reprimido. Vale, eso es tipo fantasma seguro, porque es poco eficaz. Vale, Pulso Hombrío no lo mato. A ver. A ver. A ver, que el Overquill es más atacante físico que especial. Parece ser que el Zorark debe tener baja defensa especial, ¿eh? Para haberlo matado con golpe debe tener baja defensa especial. Eso o yo estoy confundido con los datos del Overquill. Y creo que no estoy confundido. Uh, mira, mira, mira la pantalla que sale ahora, ¿eh? Con el Templo Punta Nueva. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, aquí estamos otra vez. Vale, al Overquill le voy a poner otra vez el Pulso Hombrío. Aunque esta vez no... Está bien no puedo utilizarlo. Pero se lo voy a poner de nuevo. Esta ya venga, sí. Ponemos el Pulso Hombrío. Vale, eh, guardamos la partida con el Pulso Hombrío puesto. Por si acaso tuviese que repetir esto otra vez. Y... Vale. Eso ha sido sin querer. Vale, y vamos a ir con Overquill, pero... Mmm... No le voy a hacer Pulso Hombrío, que sabemos que lo mata. Lo voy a hacer, yo lo sé, ¿qué voy a hacer, tío? No sé, Zorbar, ¿qué tengo que hacer, tío? Zorbar, ¿qué tengo que hacer? Vale, eso me quita más o menos lo mismo de antes. Mmm... Puya nociva y mil púas tóxicas es... Es poco eficaz. Ataquemos con algo de esto, ¿no? O qué. Mil púas tóxicas, a ver si lo envenenamos. No lo envenenamos. Me mata de otra. Me congela. Rencor reprimido, que tiene probabilidad de congelar o qué. Vale, lo mío sí tiene probabilidad de envenenar. Y ahí está envenenado. Vale, maquinación. Se va a subir la ofensiva. Se va a subir la ofensiva en general. El veneno le resta. Se queda en amarillo. Me ataca y me mata. Vale, está haciendo ataque ese tipo fantasma. Si yo saco a mi amigo Ursaluna, que es normal... No le afecta. Y en principio yo creo que no lo voy a atacar más. ¿Por qué no lo puedo atacar más? Vamos a tirar una Super Ball. Así de risas. Solo tengo dos Ultras. Le tiramos una Super Ball así de risas. Vale, el veneno le va a quitar un poquito más, ¿eh? El veneno le va a quitar algo más. Ahí está. Vale, ya nos ha envenenado. Y me vuelvo a atacar. ¿Cuántas veces seguidas me vas a atacar, crack? Vale, yo no puedo atacarle. Yo no puedo atacarle si quiero atraparlo. No, es que no tengo nada para hacer. Tiro el Ultras Ball y regresar porque se atrape. Chicos, voy a intentar atraparlo porque entiendo que el Zoroark Alpha es muy difícil de encontrar. Lo decía por si nos atrapaba y tenía que volver a arrepentirlo, ¿vale? Pero sí, lo hemos atrapado. Perfecto. Muy buena. Muy buena. Lo decía porque sí, tío. Yo no sé si salvaje vas a encontrarte un Zoroark Alpha. Sinceramente. Y teniendo la posibilidad de capturar a este que me lo están poniendo aquí a huevo. No lo iba a desperdiciar. Eres increíble, José Ángel. Lo sé, lo sé. Gracias. Sientes una extraña presencia. Axie. Hola, Axie. ¿Cuál es tu prueba? Debo poner a prueba tu sabiduría. Acércate. Rumbi, Zubat, Unown, Magneton, Dusclops. ¿Con cuántos ojos cuenta cada uno? Enumera tus respuestas. ¿Te atreves a resolver el acertijo? ¡Respéteme la banda! No, no, no. Me rindo, no. Mejor de que he quedado sin querer. Vale, 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 vale. Otra vez, otra vez. ¡Hostias! Vale, voy a intentar hacerlo sin apuntarlo a ningún sitio. Vale, Combi. ¿Cuántos ojos tiene Combi? Hostias, Combi 2, ¿no? Combi diría que 2. Zubat 0. Vale. Unown 1. Magneton 3. Y Dusclops 2. Diría que es 2-0-1-3-1. 2-0-1-2-0-1-3-2. Está chupado. Venga. 2-0-1-3-2. ¡Hostias! ¡Ja, ja! Bueno, pues... A ver. Pues no me he equivocado porque los haya escrito mal. Me he equivocado porque... Pues me he equivocado con el número de ojos que tienen los Pokémon. Combi. ¡Hostias! Combi tiene 6. Combi tiene 6. Vale, voy a comprobarlos todos. Bueno, Zubat no tiene. Zubat. ¿Qué más será? Me he equivocado. Con el Combi me he equivocado. Unown tiene 1. Unown da igual la forma que sea, solo tiene 1. Magneton tiene 3, ¿no? Uno en cada... Magneton tiene 3. Y Dusclops tiene 1. Vale, solo me he equivocado con... Vale, solo me he equivocado con el Combi. Entonces es... 6-0-1-3-2. 6-0-1-3-2. Sí, 6-0-1-3-2. Me he equivocado con el Combi. No, no, la verdad es que no visualizaba el Combi. 6-0-1-3-2. Me he equivocado con el Combi, tío. No estaba visualizando yo el Combi. Vale, esta ahora sí es buena, eh. ¿Cómo? 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 Dusclops tiene 1. Magneton tiene 3. Unown tiene 1. Zubat tiene 0. Y Combi tiene 6. Oye, ¿me estás fascinando? Combi 6. Zubat 0. Unown 1. Magneton 3. Y Dusclops 2. 6-0-1-3-2. 6-0-1-3-2. ¿Me he equivocado antes poniéndolo? Prueba. Uxi Pokémon Arceus. Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Dusclops tiene 1, tío. ¿Por qué estoy poniéndole 2 al Dusclops? ¿Por qué estoy poniéndole 2 al Dusclops? Si Dusclops tiene un ojo. ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? ¿Qué retraso, hijo? ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? Que el Dusclops tiene un ojo, hijo. Que el Dusclops tiene un ojo. Pero si además... Si es que creo que he llegado a decir que el Dusclops tiene un ojo. Si es que el Dusclops tiene un ojo solo. Dusclops tiene un ojo. Si es que sé perfectamente que Dusclops tiene un ojo. Si estaba aquí viendo la foto de Dusclops. Que tiene un ojo. Oye, qué fail. Qué fail. A ver, lo del combi. Lo del combi, ¿vale? Lo del Dusclops, no sé por qué estaba poniendo 2. Si Dusclops tiene un ojo. Pero además es clarísimo que tiene un ojo. No sé, me he rayado, me he rayado. Me he rayado, me he rayado muchísimo. Vale, me ha dado la garra. Gracias, Axie. Lo siento por el retraso. No me han completado las 3 pruebas. Sí, venga, vámonos. Vámonos, anda. ¿Qué he hecho el retrasado aquí? Madre mía, qué retraso, tío. Qué retraso. Qué retraso, chicos. De verdad, qué retraso. Vale, vámonos. Vámonos, anda, vámonos. Vámonos. Ya hemos completado los 3 retos de los lagos. Seguro que nos dijo Metis. Ahora debemos dirigirnos a las ruinas de la niebla. Y no lo con que nos toparemos allí, pero tengo muchas ganas de descubrirlo. Partamos contantes. Ah, nos vamos para allá directamente. Chicos, pues ya voy a partar aquí que llevo 50 minutos. Voy a partar aquí que llevo 50 minutos, ¿vale, chicos? Ruinas de la niebla. Párate, párate. ¿Puedo pararte de alguna forma? No puedo pararlo, chicos. Aquí lo dejamos. Antes de avanzar. Seguimos. Mañana con más. Chau. Game over. 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 ¡Suscríbete!